Hola amigos bienvenidos nuevamente a su canal Tom Max sobre ruedas voy acá en la carrera 27 en la ciudad de Bucaramanga porque me dirijo hacia Honda Motor World de la carrera 27 con calle 33 para hacer lo que es un mantenimiento preventivo, nuestras motocicletas necesitan periódicamente que se les haga un mantenimiento preventivo con el fin de verificar guayas, verificar cadena, verificar relación, verificar batería entonces eso es lo que vamos a hacer hoy en Honda Motor World de la carrera 27 y nos van a estar explicando como es el paso a paso de lo que se le hace a una motocicleta en un mantenimiento preventivo así que sin más preámbulo, comencemos aquí ya me encuentro en lo que es el parque de los niños para los que conocen la ciudad de Bucaramanga saben donde queda, para los que no, ahí les muestro un pequeño vistazo del parque de los niños y ya allí más adelantico queda el almacén y el taller donde vamos a hacer este mantenimiento preventivo mis amigos de Honda ya me deben estar esperando porque la cita es a las 3 de la tarde bueno amigos ya me encuentro acá en Honda Motor World de la carrera 27 como les dije hace un ratito, ya llegué acá y vamos a entrar ya la motocicleta se encuentra adentro y vamos a ver cuál es el procedimiento para hacer este mantenimiento no olviden los protocolos de bioseguridad, siempre tener el tapabocas por acá tenemos lo que es el desinfectante siempre cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y cuando ya ingresamos al almacén, a la parte de taller pues lo que hay que hacer es hacerle el ingreso a la motocicleta entonces yo me encuentro aquí con mi amigo Jorge que ese es quien me va a recibir la motocicleta ¿qué hubo Jorge? ese es Tomás, bienvenido a Honda Motor World calle 33 bueno entonces para hacer el respectivo ingreso a la motocicleta vamos a con la tarjeta de propiedad, le tomo los datos y ya, muchísimas gracias y ya el técnico procederá a hacerle el mantenimiento preventivo a la motocicleta ¿de qué consta? de lubricar las partes móviles de asustos de tornillería, lubricar tensionar cadena pablerar el aire de las llantas mantenimiento en ambos frenos y los repuestos por cambiar puede ser el filtro del aire, pastillas y demás bueno amigos, una vez ya le hemos hecho el ingreso a la motocicleta entramos aquí a la parte de taller acá vemos otras motocicletas de Honda vemos allá a los técnicos que ya están trabajando en ella ¿qué es lo que le hacemos? bueno entonces a la suspensión delantera de la motocicleta le vamos a hacer lo que es el mantenimiento de la mordaza delantera limpieza de pastillas y limpieza móviles vamos a lubricar las guayas de clor, las guayas de acelerador, la manecilla de clor y la manecilla del freno para que la axilación del freno sea buena y no se nos vaya a quedar pegada a la manecilla para la parte del medio vamos a soltar las guayas del acelerador y vamos a dejar que la gasolina y el aceite caiga para que no se nos vaya a quedar atrapado aquí en la pasta vamos a quitarle el cubún, vamos a hacer la limpieza de acintura de hombre vamos a sacarle el eje del centro de la tijera y nos vamos a hacer el engrase de la tijera también nos vamos para la parte de atrás, vamos a hacer la limpieza de la mordaza, limpieza de pastillas tensión de cadena, lubricada de eje trasero y lubricada de partes móviles y tensionada de partes de desgaste en este caso al bajar la mordaza encontramos que las pastillas están en el límite de servicio lo que indica que hay necesidad de cambiarlas bueno entonces aquí le hicimos lo que es la desmontura de la parte de la mordaza trasera vamos a engrasarle los deslizadores de la mordaza y nos limpiamos las pastillas de base para hacerle lo que es el mantenimiento completo vamos a engrasar el eje y los protectores y los separadores de la llanta también vienen con limpieza toda incluida entonces nos vamos a mostrar cuando ya esté bien montado para que vean como queda el trabajo bueno entonces la llanta trasera también la vamos a echar aire, vamos a calibrarla la parte trasera pues nos mejora mucho lo que es la suspensión y nos va también a la garra de la motocicleta en el piso si la moto tiene pues demasiado aire va a quedar muy brincona y si está muy bajita pues no nos va a dar buena suspensión trasera bueno entonces ya hemos terminado el mantenimiento preventivo como bien el mantenimiento preventivo consta pues de la lubricada de las huellas, engrasas de las huellas, engrasas de mordaza mantenimiento de mordaza delantera, trasera, tensión de cadena y lubricada de partes móviles si desean saber pues un poquitico más de motocicleta y de mantenimiento de motocicleta les invito a que conozcan mi canal, les parecemos como fermotes y espero pues que se aconesten y les haya gustado el video amigos aquí ya voy saliendo del taller acá pues que queda aquí mismo en el almacén y pues ya no me queda más que recomendarles que no olviden hacer este tipo de mantenimiento a sus motocicletas para evitar inconvenientes cuando estamos rodando tanto en la ciudad como cuando salimos a carretera recordemos que nuestras motocicletas tienen algunas piecitas que se puede que no tienen por norma van a sufrir unos desgastes como son las pastillas, como son las guayas, la parte de la calibrada de las llantas me parece supremamente importante porque eso hace que nuestra motocicleta pues funcione de una manera óptima y no vayamos a tener inconvenientes al momento de estar en carretera entonces no siento más por este video no olviden compartir no olviden suscribirse y nos veremos en un próximo video ¡Gracias!